La, 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 la Uno de estos días, a la vuelta de cualquier esquina, me voy a encontrar contigo Te voy a reconocer por tu sonrisa de pajarito Por tu mirada llena de chispitas Pero por sobre todas las cosas Porque siempre supiste esa palabra secreta Que hace que los árboles florezcan en pleno invierno Y ese día, la magia va a hacer que el nunca Se transforme en ahora, en mañana, en siempre De tanto soñar, yo voy a encontrar Tu rostro en la multitud Y voy a llegar, hasta ese lugar En donde me esperas tú Y tu corazón, será una canción Para acompañar mi voz De tanto soñar, te voy a encontrar Y puede que sea hoy Y nos iremos de la mano Y las mismas calles por las que caminamos tantas veces Se verán distintas Me voy a contar Del día en que vi amanecer desde la ventana de aquel bar Y comenzó a llover despacito Y de esa noche en que la luna estaba tan luminosa Que la gente parecía disfrazada de plata Y de cuantas veces hice una cita contigo En esta misma esquina Y me quedé esperándote Hasta que se hizo de noche Pero no llegaste De tanto soñar, yo voy a encontrar Tu rostro en la multitud Y voy a llegar, hasta ese lugar En donde me esperas tú Y tu corazón, será una canción Para acompañar mi voz De tanto soñar, te voy a encontrar Y puede que sea hoy Y tu corazón, será una canción Para acompañar mi voz De tanto soñar, te voy a encontrar Y puede que sea hoy ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!